Durante la gran jornada que se realizará este 27 de mayo en el marco de la campaña Soy Generación Sonriente, se realizará también la aplicación de flúor de barniz a niños de 1 a 17 años de edad. Así lo confirmó la referente del Programa de Salud Bucal de la Secretaría Local de Salud, Cristina Benjumea, quien indicó que la aplicación de la sustancia podría llegar a prevenir la caries de por vida en los menores. Bueno, mañana esperamos a todos los padres con sus niños para que asistamos a la parte de odontología de las IPS para asimismo aplicarle a todos los niños el barniz de flúor, ya que esta es una estrategia de alineamiento del Ministerio de Salud. Entonces queremos aplicarles de 1 a 17 años de edad el barniz de flúor. Esto es como un tratamiento que le vamos a aplicar a los niños para detener la caries y así evitar más adelante más problemas con nuestros hijos. La funcionaria aclaró que los niños que adquieran el tratamiento no podrán consumir alimentos ni bebidas hasta tres horas después de la aplicación del sellante. Explicó que adicionalmente y por directriz del Ministerio de Salud, el día en mención se realizarán charlas de prevención en las IPS y EPS de Villavicencio a los padres de familia y niños que acudan a la jornada.